Anoche anduve sobre las aguas es una novela mística que desafía las leyes naturales y divinas. Explícale al lector qué es lo que va a encontrar en tu novela. Bueno, yo creo que esta novela, porque es una novela breve, es la cruz de, o podría considerarse la cruz, de una novela que publiqué que se titulaba El beso del ángel. En ambas novelas trato el tema de las relaciones que los hombres mortales y terrenales han tenido con los seres alados desde Grecia, desde los dioses paganos, las aves. De hecho me interesa mucho en Grecia mitos como Ledo. Me interesa la proximidad que tenían los hombres con los dioses y también con los animales. Había más diferencia entre ellos, pero también tenían más relaciones. Los lobos Los lobos Gracias por ver el video.